Además del cómic precuela, existó material físico de My Little Pony The Movie de 2017, que salió antes de ésta a la venta, y un minuto basta para explicarlos todos. Primero, está My Little Pony The Movie Adaptation, el cual es una novela gráfica consistente en cuadros de la película con globos de diálogo encima. Y eso es todo, nada más agregado. Luego está My Little Pony The Movie The Junior Novel, el cual es una novelización de la película. El problema es que al seguir demasiado la película, salvo por un par de líneas agregadas, es muy corta y resalta más la falta de participación de las mainzings. Finalmente, The Art of My Little Pony The Movie, el cual es una vista obligada para quienes sintieron rápida la película, pues contiene comentarios y detalles muy bellos, como la cutie mark de Songwears Serenade y un sinfín de fondos que merecían más que solo una película. Lástima que no pocos del fandom decidieron solo resaltar la falta del tercero de Fluttershy. ¿Qué les parece el nuevo diseño? ¿Les gusta ver a oscuridad haciendo mímica de la narración? Esperemos que les haya gustado, porque volvemos a los datos cada martes. Ya todos deben conocer a Flufflepuff, esa poni de ruiditos famosa por su canal de YouTube y Ask the Tumblr, donde convive amorosamente con Chrysalis y amistosamente con otros personajes igual de repulsivos, pero con carisma. Menzó a mediados de 2012, manteniendo su buena racha de videos e incluso tuvo una venta exitosa de peluches en 2016. Eso hasta 2018, cuando su creador decide, según por lo que considera la toxicidad de los fans y su cansancio de ser una copia de MLP, dejar su serie. Pero en este punto sería donde algunos seguidores resaltarían hechos pasados de parte de dicho creador, como su manera negativa de responder a la creación de este personaje, o sus quejas respecto a las votaciones de videos fue parte de Jay Holder. A la larga eso no importaría mucho, pues en 2020 volvería a la misma personaje con su misma pareja, solo que esa vez en versión humana, y con su venta de plushies junto con YouTubes en el año 2023. Sé yo lo que fue una mala racha con el fandom. Muchas gracias por vernos y seguirnos. ¡Nos vemos! Puede ser divertido cuando se explora el código fuente de cualquier cosa financiada por grandes empresas, y lo es, ya que se pueden encontrar comentarios como insultos, situaciones relacionadas a la programación, etc. Respecto al videojuego de Murtime Bay Adventure, parte de eso consistía en spoilers del cómic oficial, así como opiniones positivas del fandom Brony y quejas contra Hasbro. Pues bien, parte de los spoilers se cumplieron, como a quien era la licorna del primer especial de Maker Mark. Tristemente, toca mencionar que también este código fuente fue filtrado tan solo horas después del estreno, y quien lo hizo se vio en riesgo luego de ser publicado tan pronto por terceros. Esto provocó a que muy poco se pudo rescatar, y de lugares muy específicos. Pero ya a un año y medio se puede hablar de ello, y recalcar la importancia de no ser impulsivo y hacer caso a tus amigos. Una vez más, tratamos de dar conocimiento al fandom de su pasado, sean felices o polémicos. Si les gusta, no desvaloren ello. Compartan y suscríbanse para más datos. ¡Ay, molestia! Es la unión de la palabra Mom y Celestia. Su origen data de 4chan, donde se dio su reputación de ninfómana y acosadora, y su cabello grisáceo. Y si bien hubo instancias que impulsaron a la fama de este término, el personaje se ganaría su gran reputación con un Ask de Tumblr creado por el artista Jojon Seko a mediados de 2012. Ask Princess Molestia, en formato de viñetas cortas, muestra las desventuras semi-explícitas de molestia con casi todos los ponis conocidos. Eso sí, incluso con todo lo negativo y vulgar, se puede decir que mantuvo un nivel de decencia al respecto, e incluso se dejaban ver viñetas Safe Forward de otros artistas. Cerró a inicios de 2014 debido a un cese y desista por parte de Hasbro. Para finalizar, cabe destacar la Animate Miami 2013, donde a un brony se le ocurrió la brillante idea de preguntar a la actriz de voz Nicole Oliver qué pensaba del fandom brony, mostrando a Celestia como una acosadora, siendo cancelado y sacado del lugar. Y pues con razón. Y la actriz de voz debiendo decir que tanto ella como la serie no se daban para tales ideas. Esperemos que ese sujeto haya aprendido algo con esto. Con lo invasiva que es la serie pop en estos días, es raro el saber que Funko alguna vez hizo algo al menos diferente. En donde la mercancía de Hasbro era dudosa y la del fandom aún debía pulirse, los Ville Collectibles de Funko estuvieron en la mira del fandom brony desde las filtraciones en octubre de 2012. Y cuando estuvieron a la venta, no habría lugar donde alguien no desea atender al menos una de estas figuras. Dejaron de fabricarse en 2014 debido a que MLP ya no era una franquicia relevante para aquellos días. Aún cuando hasta hoy no se dejan de revender. Ahora, no nos detenemos aquí, pues de parte de Funko también tuvieron una venta a los llamados Cupcake Ponies, que salieron en septiembre de 2013, y tuvieron una serie de juguetes y otras de plushies, y varias figuritas transparentes exclusivas para eventos, las cuales se crearon en 2015 y 2016. Tanta creatividad contada aquí es un contraste con la reciente idea de coleccionar a través de NFTs. Sí, había que decirlo. Gracias por vernos. No olviden dar like, comentar y seguirnos. Twilight Sparkle's Secret Shipping Folder, The Card Game, es un juego de cartas creados por fans en 2014, con la idea de satirizar las relaciones inventadas por gente de internet o shipping. Temática ronda en Twilight Sparkle, escribiendo fanfictions donde shippea a tantas ponies como sea posible, llevando eso al objetivo del juego, el cual consiste en ganar puntos a través de reunir tantas relaciones como fuera posible. Ahora bien, se destaca el hecho de que su sitio web tiene las herramientas para descargar e incluso crear tus propias cartas, así como inventar efectos y demás, acorde a las reglas oficiales. También hay que hablar del trabajo de Mysterious Science y Wild Thunder de traducir las instrucciones, así como el adaptar el propio sitio web al español. Todo aún se mantiene hasta hoy, además de que el segundo intentó crear cartas en torno a Pony Latino. Ya con todo esto dicho y mirado el tutorial, ¿cómo crees que sería Tozeh metido en una carta? ¿Qué efectos tendría? ¿Te gustaría que se juntara por ejemplo con una Main 6? Espero les haya gustado el dato de hoy. Hasta la próxima. Desde 2012 hasta inicios de 2014, hubo varios grafitis en la localidad de Treliu y alrededores, al sureste de Buenos Aires, capital de Argentina. Su autor fue el artista Shinoda G.E., quien ya se dedicaba a este arte urbano desde meses atrás, aunque agregarle ponis le dio la fama que comenzaría a ganar. Sus dibujos consistían en gran parte en capturas de las Main 6, aunque más tarde añadiría pixel art, dibujos del fandom y su propio OC, todo hecho a brocha. En un momento dado dijo que podría ser una obra en Buenos Aires, cosa que no quedó registrada, quizá porque quedaba bastante lejos de donde vive de todas maneras. Aunque no se detendría del todo, ya que en 2016 y 17 pintaría un par de murales más y prometió restaurar varios anteriores que se habían desvanecido con el paso de los años. Eso sí, para ese año ya había establecido su propio estilo de dibujo, y eso se reflejó en dichas obras. Háganos saber qué temas quieren escuchar aquí también. Somos todo oídos. ¡Nos vemos! En junio de 2014 se celebró en Ciudad de México la FloryCon, que fue una convención de las más grandes de Latinoamérica para la fecha. Tenía juegos, muchas tiendas de mercancías y de invitadas a gran parte del elenco del doblaje latino de Friendship is Magic. Con todo esto dicho, parecía que no se podía esperar una siguiente edición. Sin embargo, comenzarían las sospechas cuando en la página de Facebook oficial, en noviembre del mismo año, se confirmaron a Ashley Bold y a Tara Strong, sin pruebas posteriores de dichas actrices. Siguiendo días después con un cambio de cuenta bancaria para reservar las entradas, más una tanda de respuestas confusas a quienes tenían dudas, y para rematar, acompañado de los verdaderos organizadores, aparecieron en los comentarios, advirtiendo que la página estaba hackeada y no le hicieran caso. Esto debido a pasarle la cuenta a los hackers, quienes con un mensaje de burla se alejaron de todo, y de todas formas terminarían lo que pudo hacer una convención de muchos años. Los que mandaron dinero a las cuentas falsas jamás recibieron su devolución. De ahí, no se ha vuelto a mencionar ni su primera edición, aunque serían la Brony Mexicon y similares los que ayudarían a olvidarlo. ¿Un canal de TV obsesionado con MLP en Chile? Tal chileno de televisión Mega ha tenido un acercamiento a My Little Pony años atrás, aunque el título suena exagerado si lo piensan. Mejor, repasemos sus acciones para asegurarnos. En 2014 transmitieron lo que salió de MLP en español latino hasta marzo de ese año, vale decir de la temporada 1 a la 3. En sus teleseries se ha visto varias veces mercancía de la serie. De invitada a la band premier de Legend of Everfree, estuvo una niña actriz de una de las dichas teleseries. En 2017, para su programa matinal, una modelo hizo su debut de diseñadora con vestido de temática de My Little Pony. Y puede que influyó para atraer los shows en vivo de MLP y Equestria Girls, así como para mantener el globo gigante de Twilight y las ediciones de la Paris Parade de 2014 a 2019. Quizás si hubo algo de razón. No olviden que somos el mejor país de Chile. Digo, que nos pueden seguir en esta y otras redes. ¡Chao, chao! No tal margen, el encargado estuvo ausente al momento del estreno y alrededores, así que se pudo perder detalles importantes. Primero, esta película sería la primera producción de la saga en tener poca o no la emisión en los cines más allá de los avant premier. En el caso de Latinoamérica, fue estrenada en Discovery Kids. Segundo, previo a su estreno, Hasbro ya había lanzado meses antes un juguete de Flash Sentry y Twilight Sparkle del mundo humano juntos. Otro ejemplo del marketing jugando sucio con el fandom. Tercero, la premier para TV por parte de Discovery Family incluyó una previa de dos minutos por parte de Sunset Shimmer donde recapituló las dos películas anteriores. No se ha encontrado clips de dicha escena y menos que existirá una versión en español latino. Cuarto, aunque mencionamos que las Equestria Girls Minis fueron donde más se publicitó el juego para móviles, en realidad fue en esas fechas donde los juguetes comenzarían a incluir códigos para dicho juego. Esperemos les haya gustado saber más de nuestro fandom y producciones oficiales. ¡Hasta la próxima! Lo llamamos un censo en nuestro dato de Equestria Girls, pero lo cierto es que se merece más información a detalle. Brony Heart Census and State of the Heart Report fue una serie de encuestas bronies muy detalladas creadas por Coder Brony. Comenzaría en 2012 donde mantendría una fórmula de preguntas muy variada sobre el género, los ingresos, el lugar, etc. Además, para entrar, debías contestar otro cuestionario sobre tu personalidad y enviar el resultado. Echa tanda duró hasta 2015, donde su autor sigue en activo y comenzaría a agregar otros idiomas en 2014. Tristemente, solo quedan vestigios de su investigación. Las pérdidas incluyeron informes de hasta 90 páginas debido a la pérdida del dominio de su sitio web, los cuales son el resultado del 2013. Solo porque terceros publicaron los resultados. De ahí se podían sacar resultados interesantes, como que el 84% del fandom era masculino y que la media de edad era de 20 años. Para finalizar, otra encuesta aparte fue famosa en el fandom, que sería la de The Hub de 2014, donde se preguntaba quién era la mejor pony. Gano Fluttershy. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Club Port Coast fue una serie anual de material no se forward de Manilu Pony a la venta, con la participación de equipo de hasta 57 artistas, con el objetivo de vender recopilaciones para apoyar con las recaudaciones a la fundación Toys for Dots cada Navidad. Comenzó en 2015 publicando dos versiones, una gratuita conformada por un dibujo de cada uno de los 27 artistas participantes y una versión deluxe, con 64 imágenes de más de 3.000 pixeles de resolución por ambos lados, además de varios extras, todo por 5 dólares o más. Recaudó más de 2.800 dólares. Cada edición posterior daría gratis la versión deluxe anterior, e incluiría premios exclusivos para quienes donaran las mayores cantidades, todo esto manteniendo su peso original. En su mejor año, llegaría a recaudar más de 5.000 dólares. La matición sería la de 2019, de hecho por su creador en enero de 2020, aunque sin dar motivos, pero todo apunta a la pandemia, pues las cantidades recaudadas en ese año fueron menor a la versión del año anterior. Muchas gracias por seguir nuestros datos, asegúrense de estar suscritos, porque no nos detendremos. My Little Pony Equestria Girls, el show en vivo, fue una producción teatral del género musical, creada por Hasura y la compañía de teatro mexicana, Tycoon Go. Estuvo en cartelera desde 2015 hasta el 2019, con varias giras por Latinoamérica desde 2016. La historia va sobre Sunset Shimmer tratando una vez más de encajar en cantar Lock High a través del baile de otoño, pero en un momento siendo saboteada por las Dazzlings a modo de venganza, por lo que sus amigas del mundo humano la ayudarán a enfrentarlas. Mención honorífica a lo que sería el elenco, conformado en su mayoría por el equipo de doblaje latino de MLP, salvo varias excepciones. También, el mismo año de su debut, la compañía lanzó a la venta un CD del soundtrack oficial, donde el instrumental puede sonar un poco más pesada, pero fuera de eso mantiene la alta calidad de las interpretaciones. Espero se informen sin problema con nuestros datos, queremos que se mantengan bien informados del fandom, Brony. Cuídense. Desde los primeros años del fandom, hubo una pequeña tendencia consistente en dibujar a las Main Six como humanas de diferentes etnias y colores de piel. Entre los rasgos más repetidos podemos encontrar a Fluttershy Islámica, Applejack Europea y Twilight Sparkle Afroamericana. Esta última fue la más usada y conocida por el fandom con mayor distinción, sobre todo después del estreno de Equestria Girls, donde desde los trailers era recoloreada con tonos oscuros como un reimaginativo realista. Puede que aquello le pareció una inspiración al colectivo progresista, ya que influyó en uno de los llamados estilos de dibujo Tumblr aparecidos en 2014, consistente en personajes femeninos y aspecto robusto, labios prominentes, piel oscura, pecas, nariz anchas y rulos a gusto, demostrando en la propia Twilight siendo dibujada en dicho estilo también. Para terminar y volviendo al primer punto, ¿por qué hay varios dibujos etiquetados como diversidad en Derby Bureau con tantos votos negativos? Como fuera, nos vemos a la próxima. Siempre entregaremos información del fandom para el gusto de todos. Double Rainbow es una fan animación estrenada en marzo de 2013, conocido por seguir al máximo el formato oficial de My Little Pony Friendship is Magic, incluyendo su modo de animación, diseños y duración de episodios. Fue dirigido por Zachary Rich, quien tuvo bajo su haber a más de 100 animadores y artistas para este proyecto, y su producción demoró todo un año. La historia va de Twilight Sparkle inventando una poción que intensifica de manera excepcional los poderes del pony que lo beba. Rainbow Dash roba esta poción y experimenta todo su poder. Para cuando se estrenó, las millones de visitas aparecieron tan solo unos días después. Las mayores críticas iban de cómo no usaron a todas las main six y la cantidad algo excesiva de referencias a otras fanquicias, pero eso no quitó que los halagos de la animación y los personajes fueran un anime. Y respecto a después de este proyecto, Zachary Rich participaría en diversas animaciones y cortos de productoras más grandes, de las cuales hay registros hasta 2020. Gracias por vernos. Opinen también qué les ha parecido estos datos hasta ahora. Aquí los leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!